Saludos, buenos días, muchísimas gracias y continuando con esta cobertura nos encontramos acompañada del abogado Antoniano Perarta. Él representa a Andrés Bautista. Ya este aparentemente puede ser el último día del conocimiento de apelación a los imputados en el caso de Brecht. ¿Cómo están las expectativas cuando a ustedes hoy pues se les toca ya la réplica y contrarréplica que se está llevando a cabo en la sala de audiencias? Muy bien. Hoy se supone que los miembros del Ministerio Público van a continuar respondiendo los motivos expuestos por los distintos abogados para sustentar sus recursos de apelación. Ayer el Ministerio Público se refirió a tres. El caso particular del ingeniero Díaz Rúa, de Conra Pitaluga y de Rondón. Y asimismo los respectivos abogados agotaron diez minutos para responder o replicar o contrarreplicar lo que había dicho el Ministerio Público. Hoy se inicia otro bloque y deberá terminarse esa fase. Nosotros estamos preparados para que en caso de que el Ministerio Público aluda a los motivos que nosotros expusimos, darle la respuesta del lugar. Después de eso, el tribunal se retirará y dictará su resolución en el sentido que lo considere. Doctor, ¿ustedes esperan que esa decisión sea dictada hoy mismo o que se pudiera tomar unos días para esto? ¿Esto se prevé en este tipo de casos? ¿Qué esperan ustedes? Si es una situación ordinaria, el tribunal se retira y permanece un tiempo deliberando y viene con la resolución. En este caso, si se termina muy tarde, el tribunal tiene la potestad de recesar para leer la resolución mañana. Mañana sería. Pero eso no sabemos el tiempo, será que lo irá y la decisión del tribunal. ¿No le llamaría esto a usted a preocupación o suspicacia? ¿Es algo que puede acontecer normalmente? No, no. O sea, el hecho de que por razones de tiempo y de exceso de trabajo el tribunal, si termina de noche y diga vamos a recesar hasta mañana, es una situación normal. Y nosotros confiamos en el tribunal. Yo particularmente confío en el tribunal. ¿Están preparados nuevamente, le preguntamos? Sí, estamos preparados. Bien, muchísimas gracias. Además, es más fácil defender a un inocente. Ah, qué bien. Bueno, muchísimas gracias al abogado de Andrés Bautista, uno de los implicados en el caso Odebrecht. Reiterar nuevamente que ayer, pues, se escucharon ya la ponencia de tres de ellos. Hoy queda un total de siete para hablar. Se le está otorgando un plazo de diez minutos a cada uno. No, obviamente, el que quiera, pues, pararse frente a los jueces que componen esta sala que está conociendo la apelación a diez de los imputados en el caso Odebrecht. Por el momento son los detalles que les tenemos. Nosotros nos mantenemos aquí al tanto y ustedes mantengan la sintonía con NCDN para que se enteren de primera mano sobre el desarrollo ya del conocimiento de esta apelación. Ahora yo paso a los estudios. Muchas gracias, Claudio Rodríguez. Desde la sala de la segunda sala penal, desde el espacio de la segunda sala penal de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia.